Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Alejandro Orenday, saludándolos como siempre desde Hermosillo, Sonora. El día de hoy nos hemos enterado de que nuestra querida actriz y cantante, nuestra Carmen Salinas, se encuentra muy grave de salud. Antes de mencionar más al respecto de nuestra querida Carmen Salinas, vamos a conocer un poco de su historia y regresamos. Carmen Salinas es una de las actrices más queridas del pueblo mexicano, por la gran variedad de papeles que ha interpretado a lo largo de toda su vida. También se involucró en la vida política. Su nombre de pila, Carmen Salinas Lozano, nació un 5 de octubre de 1939 en la ciudad de Torrión, Coahuila. Fue homenajeada en la Ciudad de México por sus 60 años de trayectoria artística. Además de ser empresaria con la puesta en escena de aventurera, que ha recorrido plazas de la República Mexicana y es una de las figuras mexicanas junto con Mario Zaragoza, Roberto Sosa y Jesús Ochoa, que participó al lado del actor estadounidense Denzel Washington en la cinta Hombre en Llamas, que se filmó en locaciones de Ciudades de México y Puebla. Su primera oportunidad como actriz se la ofrece el señor Ernesto Alonso, debutando en 1964 en la telenovela La vecindad. En cine, realiza su debut en 1969 en la película La Vida Inútil de Pito Pérez, dirigida por Roberto Gabaldón. Desde entonces, Carmen Salinas ha trabajado incansablemente. Solo detuvo su carrera el mes de agosto de 1993, cuando le informaron que su hijo adorado, Pedro Plasencia Salinas, tenía cáncer. Fue tan brutal el impacto de la terrible noticia que dejó la filmación de la película Los Hermanos Buena Onda. Nadie lograba convencerla de volver a actuar y lamentablemente vino el fatal desenlace. Así es brevemente la trayectoria de vida de Carmen Salinas, nuestra corcholata. Carmen Salinas, primera actriz, fue hospitalizada de emergencia de acuerdo con lo revelado por uno de sus familiares a través de un comunicado que llegó a varios medios de comunicación. En tanto, María Luisa Valdés informó que la intérprete reconocida por aventurera se encuentra en terapia intensiva tras un derrame cerebral. De acuerdo con lo revelado por el comunicado, que fue dirigido a la prensa y al público en general, nuestra Carmen Salinas está siendo atendida por especialistas. Sobre la terapia intensiva, el comunicado informó lo siguiente. La familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud. Razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la están atendiendo. Asimismo, se informó que seguirán dando detalles sobre la salud de Carmen Salinas, esto por el respeto al público. Y nosotros vamos a estar muy al pendiente de qué está pasando con la primera actriz Carmen Salinas. En la cuenta oficial de Twitter de Carmen Salinas no han dicho nada todavía al respecto. Así que quédate con nosotros, vamos a estar atentos. Recuerda que yo soy Alejandro Orendai y esto es Factor Tiempo.